La deuda total hacia los maestros interinos por falta de pago asciende hasta 220 millones de pesos, confirmó tanto el gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, como el secretario de Administración y Finanzas, Antonio Valladolid. La promesa es que el daño esté cubierto en junio del 2016. Precisamente 220 millones, que digamos de mañana al 8 de marzo estarían cubiertos 105, 106 aproximadamente, y en abril vamos a hacer un esfuerzo, todo lo posible, por seguir cumpliendo y resolver esto. Claro que me preocupa, todos preocupan. El gobernador reiteró que van a cumplir con los pagos acordados. Para este 26 de febrero sería de 55.5 millones de pesos, esto con presupuesto extraordinario de la federación. Para marzo recibirían otros 50 millones y para los meses restantes esperan que se confirme el resto de la deuda. Una parte tiene que ver con el Estado, otra con la federación. Recordarán que la federación atrajo la nómina federal y también eso provocó un escenario distinto y nuevo que estamos atendiendo. Muchos de las cuestiones estamos en coordinación porque es la federación quien está haciendo unos pagos, como es el caso del diferencial del retiro de los jubilados. Aunque los maestros reciban el pago que les corresponde, hasta el momento el gobernador aseveró que pagarán únicamente los días que laboren. Estos días que no han dado clases en más de una decena de planteles, sobre todo de la zona este, no se les pagaría. La opción es que repongan las clases. Y hasta donde el gobierno está comprotido por ley, es que el día que no se presente un maestro a laborar, es día que no se puede pagar. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa Esteban Merlo.